Cero Cero Sobre el tejado de mis pensamientos Van cayendo los recuerdos Uno a uno en silencio Abrazados por tu aliento Trampollanto eres testigo Viste sombra nuestro inicio Dibujamos en tu tronco El amor que ayer sentimos Cómo olvidarte Niña hermosa Cómo olvidarte Cómo borrarte de mi pena Si un adiós No puede más de lo que siento en mi interior Primer amor nunca te escaparás Era la voz de mi conciencia Primer amor nunca te escaparás Si en cadiza te me dan fuerzas Primer amor hoy te recuerdo más Recuerdo que eres el rostro de un latido Primer amor nunca te escaparás Porque mi enciencia está contigo Contigo Muy dentro de mi corazón Están las huellas de un romance Que dio color a tanta ilusión Cuando tú y yo Cuando tú y yo éramos infantes Fuiste la chica que encendió el amor Un fuego extraño que me dio calor La leña seca toda se quemó Y las cenizas hablan de tu amor Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo borrarte de mi pena Si un adiós No puede más de lo que siento en mi interior Primer amor nunca te escaparás Eres la voz de mi conciencia Primer amor nunca te escaparás Si en cada instante me da fuerzas Primer amor hoy te recuerdo más Eres el rostro de un latido Primer amor nunca te escaparás Porque mi enciencia está contigo Contigo Primer amor Te llevo muy dentro de mi corazón Primer amor Cuando no te tengo cerca Casi pierdo la razón Primer amor Cómo olvidarte Mi niña hermosa Cómo sacarte de aquí mi niña Si estás presente en todas mis cosas Cómo sacarte de aquí mi amor Fuiste mi primer amor, fuiste mi primer amor Quédate conmigo, del corazón te lo pido Por todo lo que hemos pedido, te lo digo de corazón Me quedé enamorando, rápidamente De ti me fui enamorando, sin darme cuenta pero yo De ti me fui enamorando, fuiste la culpa que encendió el amor De ti me fui enamorando, de repente De ti me fui enamorando, yo sabía muchachita mira que tú ibas a hacer para mí De ti me fui enamorando, yo sabía muchachita mira que tú ibas a hacer para mí De ti me fui enamorando, yo sabía muchachita mira que tú ibas a hacer para mí